El vínculo entre educación, trabajo y desarrollo socioeconómico es el fundamento de los proyectos de colaboración de las organizaciones no gubernamentales, que en nuestro territorio posibilita la formación integral de los estudiantes. De esta manera, con el proyecto COSUDE, por ejemplo, estudiantes de enseñanza especial y centros politécnicos son beneficiados con donativos para actividades laborales. En el caso de nuestras educaciones, realmente nosotros seguimos recibiendo alguna ayuda, algunos kits de construcción, de electricidad, de especialidades para oficios como servicios de belleza, confesiones textiles. En Manzanillo, mejora considerablemente la calidad del proceso docente educativo en la enseñanza politécnica a partir de la entrada de nuevos módulos en las diferentes disciplinas. Casualmente recibimos un donativo para la especialidad de electricidad en este centro y realmente en eso nosotros cumplimos las habilidades iniciales del primer y segundo año de nuestros estudiantes. La colaboración no gubernamental de organizaciones extranjeras contribuye a materializar en los futuros profesionales el eslogan Aprender Haciendo. Genier Oliveira y Virgen Mustelier, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.